Y eso me hizo darme cuenta y enfrentarme a la realidad de que, como dice una vez, solo el amor, los cuerpos pasan por la vida, pero el alma es inmortal y yo había descuidado el aspecto del alma. Entonces, en el año 94 es cuando entré en una relación personal con el Señor y desde entonces mi vida cambió porque ya desde entonces no canto para entretener, para hacerme rico y famoso, sino más bien con un objetivo que es el de glorificar el nombre del Señor y ser un instrumento para Él y para lo que Él decide hacer con nosotros. Miguel, una pregunta. Acabo de mencionar que representaste a Estados Unidos en los premios y en esos lugares. ¿Cantabas en inglés o estabas cantando en español? En español. De hecho, lo interesante, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar, bueno, yo te digo, tengo canciones en inglés, en español, en portugués y de hecho en esta nueva producción, el próximo sencillo, en febrero, viene una canción en italiano inclusive. Así que hemos tenido la oportunidad de incursionar en varios idiomas, pero la historia es que cuando fui a representar a Estados Unidos en el Festival de Viña del Mar, es la única vez en la historia del Festival que Estados Unidos, hispano, ha sido representado, porque fue con una canción en español. Así que básicamente, pues, digo, la cultura que más manejo es precisamente el español, pues ese es el público latinoamericano a quien Dios me ha llamado a administrar, ¿no? Claro, claro. Miguel, una pregunta. Mencionaste la enfermedad en tu familia, en tu familiar. Quiero hablarte de algo. Mira, yo entiendo y sé que Dios prueba nuestra fe diariamente. De diferentes maneras, diariamente es prueba nuestra fe. Pero siempre hay un momento en nuestras vidas que nos impacta cuando estamos pasando por una prueba. Quisiera que compartieras con nosotros, si es posible, claro, y con todo tu respeto, si pudieras compartir con nosotros uno de esos momentos en tu vida que impactó tu vida cuando Dios probó tu fe. Bueno, precisamente cuando sucede lo de mi hermano, para ser más específico, él fue diagnosticado con SIDA, le daban un año de vida en el año 94, él recibió al señor también en su corazón. Y mi ministerio como tal fue lanzado en el año 98, así que, y justamente mi disco salió un mes antes de que falleciera mi hermano. Yo creo que es muy difícil encarar la muerte de un ser querido. De hecho, hace año y medio partió la presencia del señor mi papá. También otra otra pérdida muy dura, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que no es lo mismo encarar estas tormentas solo que teniendo a Jesús como el capitán de la barca de tu vida, porque él siempre nos lleva a puerto seguro. Y eso lo he experimentado una y otra vez. De hecho, te cuento que mi hermano, cuando me dio la triste noticia de su enfermedad terminal, me pidió que fuese yo quien le diera esta noticia al resto de la familia. Y a mí lo que más me dolía era cómo decirle a mis padres, cómo darles esta noticia tan triste. Y estábamos muy preocupados por mamá específicamente, porque una mujer, según nosotros, muy frágil, pero ella nos dio una tremenda lección a todos, porque, bien dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y precisamente en el año 98, cuando mi hermano pasa a la presencia del señor, ella, con una fortaleza que solamente puede venir de Dios, encaró esa situación, más bien consolándonos a nosotros, al resto de sus hijos. Y yo pude ver cómo mi señor cuidó de mi madre en ese momento tan, tan duro. Y por eso te digo, sea cual sea la situación de las cenizas, él nos va a levantar si confiamos plenamente en él, tal cual lo hizo Job en su momento, que en vez de renegar, él confió en el señor, en Dios. Y la palabra dice que Dios le bendijo aún más de como lo había bendecido inicialmente. Miguel, en esos momentos tristes que estabas pasando en tu vida, en ese momento de dolor, porque, como mencionaste, perder un sol, querido, es muy difícil. En ese proceso, ¿qué verso en la Biblia es el que te daba esas fuerzas? ¿Cuál es ese verso que Miguel Ángel Guerra tendía a ir a buscar fuerzas del señor? ¿O cuáles? No tiene que haber sido alguno específico. Sí, definitivamente, mira, definitivamente todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Filipenses 4.13, es ese versículo que a mí me ha animado tantas, tantas, tantas veces. Hay otro versículo que nos da esa esperanza, que es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y entonces, si tenemos esa fe, si tenemos esa convicción, si creemos en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que esta historia nuestra no termina acá, que venimos de paso nada más, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero que eventualmente nos espera algo más grande. Y a eso hago alusión con una canción de uno de mis primeros álbumes, una canción que se llama Perder para Ganar, basada en la vida de Jim Elliot, un misionero norteamericano, y la frase es la siguiente, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Y creo que esa es una realidad tan grande, una canción en coautoría con Andrés Panasiuk, que tengo entendido que ahora está radicando ahí en Orlando, Florida. Así que, definitivamente, sí, sí, con Dios todo, todo es posible, definitivamente. Y te digo, lo importante también de tener hermanos en la fe que también te apoyan, aparte del Señor que nos da la fortaleza, pues vivir en esa comunión con los hermanos de la misma fe, que de repente unos a otros nos vamos apoyando en los momentos difíciles, ¿no? Porque es así, o sea, nadie, o sea, no, el hecho de que seas cristiano, a ver, el hecho de que seas cristiano no significa que no vas a pasar por pruebas. Es más, quizás hasta más pruebas vas a pasar porque es cuando el enemigo más te va a atacar, pero si vives con esa convicción, ¿no?, con esa fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Y si estamos rodeados de gente en la misma fe que juntos oramos y vamos remando en la misma dirección, definitivamente que podremos llevar esa barca de nuestra vida a puerto seguro. Claro que sí. Miguel, una pregunta. Nosotros a veces tendemos a tener hábitos. Y cuando digo hábitos, es que yo entiendo que hay que buscar al Señor diariamente, mantenerse enfocado con Dios diariamente. Y cuando todo es algo diario, son hábitos. Quisiera saber cuáles son los hábitos de Miguel Ángel Guerra para mantenerse conectado con el Señor. Primero que nada, hay una canción que se llama Orar en la mañana, que creo que es precisamente lo que expresa mi sentir. Yo creo que lo más importante al iniciar el día es buscar el rostro de Dios y poner el día en sus manos. Poner no solamente nuestra vida, sino que la vida de nuestros seres queridos y que vivamos conforme a su propósito. Entonces, al tener ese encuentro matutino con el Señor, el resto del día como que fluye. Y bueno, obviamente, la lectura de la palabra ayuda. Por ejemplo, en estos días, que he estado compartiendo con mi madre, ya estoy acá desde mediados de diciembre, hemos entrado en, o sea, todas las noches, aparte de leer la palabra, nos sentamos a ver, por ejemplo, películas que tengan que ver, digamos, los hechos de los apóstoles. Entonces, hemos visto Jesús de Nazaret, hemos visto la vida de Pablo, o sea, Pablo de Tarso. Entonces, es como que estar siempre en esa conexión constante, o sea, te diré que eso es como el alimento, el alimento que, es cierto, sí, es el alimento espiritual, pero a mí hasta me da fuerzas y ánimo para estar físicamente hablando, pues te digo, a mí me vivifica el poder estar conectado con el Señor. Claro que sí. Miguel, ¿cómo llegas a un balance entre tu vida personal y tu ministerio? Mira, yo he tenido la gran bendición, digamos, en cuanto al ministerio se refiere, estando en Miami, que muchos de los viajes fueron casi siempre durante fin de semana. Entonces, durante la semana, yo fui el que, bueno, ahora mi hija menor tiene 19 años, pero yo desde que ellos estaban en el kinder, Jonathan y Ulises, específicamente mis hijos menores, yo era de llevarlos a la escuela, de a veces ir a almorzar, con ellos a la escuela, de participar a veces como voluntario en la clase de uno de ellos, y en las tardes, por ejemplo, sentarme a hacer la tarea con ellos, hacerles las tarjetas para que aprendieran a leer, con las palabras para que aprendieran a leer, y he sido un papá muy, pero muy involucrado con la crianza de mis hijos. Yo creo que eso es lo tan importante, el tener esa oportunidad, y yo le agradezco tanto a Dios esa oportunidad de poder haber tenido ese tiempo con ellos, porque realmente que no basta con solamente proveer por ellos, hay que estar ahí para ellos, para realmente asegurarnos, desde que ellos vayan por un buen camino. Y yo ahora te puedo decir que con mucho orgullo de padre, que no me arrepiento en lo absoluto, o sea, de haber estado ahí para ellos, y es algo que recomiendo encarecidamente, y yo sé, usted que me está escuchando, usted si es papá, si es mamá, yo sé que hay que trabajar, que hay que proveer, eso es lo importante también, es dar ese tiempo para poder convivir, compartir con tus hijos, porque, mire, la palabra es que no se puede escuchar a instruir niños en su camino, y van cuando el viejo no se puede escuchar a ellos. Es importante que tú también tomes cartas del asunto. La escuela se hizo para ellos aprender, por ejemplo, matemáticas, ciencias, etcétera, historia, pero lo que es los valores familiares, eso lo va a aprender en casa, y es importante que tú tomes cartas del asunto como papá, como mamá, te involucres, saques tiempo para estar con ellos, disfrutes cada momento con ellos, y creo que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo. Claro que sí. Miguel, una preguntita, ya que estamos hablando de tu ministerio, de tu música, de lo que te apasiona, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? De estar en la música, ya que estuviste en la música, no sé cómo caramos llamarlo, el sacra del mundo, de allá, de acá. Sí, sí, secular. Secular. Sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Bueno, mira, yo te digo, vuelvo al tema de perder para ganar, o a este pensar. Yo antes medía el éxito de acuerdo a la cuenta bancaria, a mi cuenta bancaria, a los aplausos y demás, ¿no? Pero te digo, cuando uno tiene una transformación genuina, no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, ya como que la perspectiva cambia, los objetivos cambian, y, por ejemplo, yo soy uno, Miguel, que te diré que yo no pongo un precio, por decir, si me invitan a una iglesia, ¿no? O sea, decir, cobro tanto, si no, no me muevo, y entonces le voy a mandar la lista de requisitos con una serie de requisitos, una lista que parece que fuera más bien, no sé, un cantante secular, el que está enviando esos requisitos. Yo creo mucho en que Dios sabe, Él conoce mis necesidades, Él abre la puerta, y es un camino difícil, hermano, es muy, muy difícil, especialmente cuando, digamos, de la forma como lo hago yo, en el sentido de que, como te digo, no pongo un precio, Dios me libre de ello, ¿no? De lucrarme del Evangelio, ¿no? Pero Dios conoce nuestras necesidades y Él va proveyendo para poder salir adelante y poder ir cubriendo nuestros gastos, ¿no? El objetivo principal y el único objetivo es ser un instrumento para el Señor, todo lo demás, lo que venga en cuanto a bendición, se refiere que sea el resultado de, y no el objetivo de mi ministerio. Claro que sí, Miguel. Miguel, ¿qué tenemos que, ahora que estamos hablando de tu música, ¿qué hay en promoción? ¿Qué está trabajando Miguel Ángel Guerra? Bueno, estamos ahora promoviendo De las cenizas me levantarás una canción que es una joya musical. La escribió Saúl Valle, un compositor salvadoreño radicado hace 15 años y es misionero en España. Escribió esta canción hermosa, de hecho, él también la grabó hace como 3 años y me ha permitido a mí hacerle una versión y es la que estamos presentando y habla precisamente, es basada en la vida de Job. Mencioné a Job hace un rato y habla precisamente de eso, de que nosotros los cristianos tendemos a renegar mucho. Primero que nada, yo creo que tenemos el defecto de que muchas veces es un monólogo con el Señor. le pedimos, le pedimos, le pedimos y no nos detenemos a escucharle a él. Él nos habla de tantas maneras. Entonces, es tener un diálogo con el Señor que cuando estés en las pruebas, en vez de renegar, confiar plenamente en él y permitir que él obre en tu vida. Y esta canción apunta a eso, de las cenizas me levantarás y es realmente una canción de la cual estoy muy, muy orgulloso, contento, porque está siendo bien recibida y de eso se trata, que sea un instrumento para tocar vidas y que el Señor sea quien toque las vidas a través de esa canción y que nos use como un instrumento es realmente un honor y un privilegio. Claro que sí. Oye, Miguel, ya que hablaste del tema, ¿qué tal si lo compartimos con la gente que está sintonizando en estos momentos para que puedan escucharlo de igual manera? Fantástico, fantástico. Ahí les va De las cenizas me levantarás Miguel Ángel Guerra, aquí en radiount.net. No se despeguen, mi gente, venimos en breve con la segunda parte. Sé que pronto pasará y nada detendrá lo que está por venir Lo que no me destruyó solo me fortaleció Volveré a surgir Lo que amé me arrebataron Mi jardín se ha marchitado Pero tú estás aquí Tus propósitos no entiendo Pero todo ayuda bien A los que están en ti Sé que de las heridas me levantarás Algo nuevo harás Del dolor Tú haces cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tu luz brillará De estas cenizas Tú me levantarás Mi enemigo me acusa Y me quiere confundir Pero no cuestionaré Tu derecho sobre mí No renegaré de ti En mi desesperación A pesar de todo ser Que vive mi Redentor Que vive mi Redentor Voy a demostrarle al mundo Que te amo por quien eres Y no por lo que me das Y en medio de mi tormenta Alzaré mi adoración A Dios que quita y da Se que de las heridas Me levantarás Algo nuevo harás Señor Jesús Tú eres mi luz Las cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tú me levantarás Tú me levantarás Algo nuevo harás De dolor Haces cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tú me levantarás De esas hermosas Tú me levantarás Tú me levantarás Siete veces caer justo Siete veces no levantas Siete veces no levantas Siete veces no levantas Siete veces cae el gusto, siete veces no levantas Siete veces cae el gusto, siete veces no levantas Siete veces cae el gusto Señor Jesús Tantas veces que he caído pero siempre estás con tu mano tendida Gracias por tu misericordia Señor Jesús Por ser el capitán de mi barca en medio de la tormenta Porque siempre me llevas a puertos seguros Señor Te bendigo en este día Te bendigo con este canto que es para ti Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Claro que sí, claro que sí fue Miguel Ángel Guerra De las cenizas me levantarás Oye Miguel Ángel, buen tema Dime si me equivoco pero tiene como que una influencia un poquito gospel Sí, sí, sí tiene esa influencia gospel Es que sí, definitivamente y los coros de repente le dan ese toque también Yo te digo, mi estilo es como que una fusión de tantos diferentes géneros El haberme dedicado a la música toda mi vida prácticamente me ha permitido poder dominar varios géneros Y bueno, simplemente son quizás estrategias para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible Con el mensaje del Señor Claro que sí Dijiste que puedes dominar muchos tipos de música Gracias al tiempo que llevas haciendo música Miguel, has una pregunta Tú tomas en inglés bastante bien de igual manera Tus canciones, tú las escribes en español Las escribes en inglés ¿Cómo tú las escribes? Fíjate que por ejemplo Hay una canción que se llama Carta a mis hijos En español se llama Carta a mis hijos Pero inicialmente la escribí en inglés Letter to my child Y después le hice una adaptación al español Yo te diré que la mayoría de las canciones que he escrito han sido en español Porque básicamente el público pues que Dios ha puesto Como que dice a nuestro ministerio para llegarle Entonces por eso lo hacemos de esa manera Pero para mí el inglés y el español es exactamente igual Yo a veces pienso en inglés A veces pienso en español Así que para mí es realmente igual Perfectamente bilingüe digamos Claro Ya tienes de las cenizas me levantarás ¿Qué es lo que viene próximo para Miguel Ángel Guerra? ¿Qué se aproxima en este 2017? Bueno, ahorita estamos por lanzar una canción que se llama Cuando te vi Que es un tema romántico Ahí participa Ed Calle Uno de los mejores saxofonistas que he conocido en mi vida Realmente un músico excepcional El maestro Ed Calle Y es en el mes del amor y la amistad Mira, yo tengo canciones como Besos en mariposa Que es dedicada a mi hija Una canción que se llama Abraza a tu hijo Que es dedicada a mi hijo Entonces hay canciones que ministran De padres a hijos Pero yo he sentido que me hacía falta Porque de repente me invitan mucho A ministrar en eventos de pareja Entonces una canción que hable del amor a la pareja Que es también tan importante El cuidar ese aspecto El alimentar y nutrir nuestra relación de pareja Para poder tener una vida más feliz definitivamente Claro que sí El tema de las herencias me levantarás ¿Dónde podemos conseguirlo Miguel? Bueno, vamos Ya está disponible en YouTube Les invito a que suscriban a nuestro canal Miguel Ángel Guerra Oficial en YouTube Está en Spotify, está en iTunes, en Amazon, MP3 Ahí ya lo pueden encontrar Y ya próximamente va a estar disponible también Cuando te di Que es el segundo sencillo Y también la versión en italiano De esa canción que se llama En italiano se titula Tu sei per me Tu eres para mi Versión, adaptación al italiano del tema Cuando te di Así que ahí en iTunes Nos pueden descargar nuestra música Y ya el álbum completo estará siendo lanzado en marzo Dios mediano Así que por ahora estamos ya Bueno, hicimos un video en Honduras, por cierto De la canción de las herencias me levantarás Y dicho sea de paso En el video aparecen dos personajes Dos personas que son Y estas historias son reales Son personajes reales No son actores que fueron contratados Y una situación ficticia Estas son personas que realmente Pues han pasado por dificultades Y a quienes Dios les ha levantado de sobremanera Entonces Y bueno, ahorita venimos también con un lyric video Del tema con batería Ahora en febrero que se ha lanzado el tema Así que Y listo ya para empezar a viajar Nuevamente, de hecho Mañana tengo una entrevista en Houston, Texas Estamos viéndonos con el asunto de promoción Visitando algunas iglesias también Así que Y para ya finales de febrero Estar viajando para Honduras Para poder hacer una gira por allá Estamos ya preparando gira para Guatemala Viendo también lo de Costa Rica Y Argentina Así que Está Hay muchos planes en el tintero Pero como digo yo siempre Dios es quien tiene la última palabra Y es Él quien maneja mi agenda Claro que sí Miguel Algunas redes sociales Página web Tienes el canal de YouTube Para poder ver el video lyric ¿Dónde podemos conseguir ese? ¿Bajo qué nombre? Efectivamente Mira En YouTube sería Miguel Ángel Guerra Oficial En YouTube En mi página web es Miguel Ángel Guerra Oficial Punto com Miguel Ángel Guerra Oficial Punto com En Instagram Estamos como Miguel Ángel Guerra Oficial También En Twitter Estamos como Miguel Guerra 7 Miguel Guerra 7 Así Juntito todo Los otros pues es Miguel Ángel Guerra Oficial En Facebook Miguel Ángel Guerra Así nomás Fanpage Miguel Ángel Guerra Y yo te diré Miguel que yo soy De los que Personalmente Estoy atendiendo Digamos Cuando la gente Hace comentarios O no se comunica O se comunica Con nosotros Yo A mí me gusta Hacerlo yo Personalmente El tener ese contacto Con la gente Porque es una Es la mejor forma Mejor dicho De Percibir De tener un termómetro En cuanto a lo que Está pasando Lo que la gente Está sintiendo O lo que la gente Necesita O lo que desea Tipo Quizás De mensajes Que quieren escuchar Es una manera De también Estar como que Al tanto De lo que la gente Está buscando Así que Para poder Llegar a la mayor Cantidad de gente Posible Con un mensaje Acertado Así que Ahí están Como dije Miguel Ángel Guerra Oficial Para YouTube Para Instagram Y estamos En Facebook Miguel Ángel Guerra En YouTube Bueno En Twitter Estamos como Miguel Guerra 7 Ya lo saben Mi gente No hay excusa No hay forma Ninguna De decir Que no saben Dónde encontrar A Miguel Ángel Guerra Porque está En todas Las redes sociales No hay forma No que no lo vi En Twitter No que no lo vi En Instagram Está en todas partes Miguel ¿Dónde ¿Dónde Podemos contactarte? ¿Algún e-mail? ¿Algún número de teléfono? Sí Efectivamente Mi e-mail Miguel Guerra 7 No Miguel Ángel Guerra Oficial Pejor Miguel Ángel Guerra Oficial A gmail.com Miguel Ángel Guerra Oficial A gmail.com Esta sería Una forma De contactarme Y en cuanto A teléfono Número telefónico 1-305 El área Code 305 336 32 39 336 32 39 Ya lo saben Ya tienen Sus redes sociales Ya tienen Su 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 página Su página Web Su número De teléfono Su e-mail Una Y saben Que ya Por ahí Viene el video Del tema De igual manera Con su página De youtube No hay forma Ninguna De no poder Conseguir La Miguel Ángel Guerra Miguel Ángel Gracias De verdad De verdad Que te agradecemos Que hayas compartido Con nosotros Este tiempo Tan importante Y te deseamos Para mí es un placer Miguel Muchas gracias Les ruego Que nos tengan En sus oraciones Y bueno Miguel De repente Podemos estar En contacto Para A ver De repente Cuando yo ande Por ahí Por Orlando Poder visitarte Personalmente Oye Claro que sí Hermano Las puertas Están aquí abiertas Para ti Tu ministerio Aquí en Orlando Florida Radio Cuando quieras Ven a los estudios Firma la pared La famosa pared Que tenemos aquí Más firma Que en la Casa Blanca Gracias a Dios Es más Te diré Cuando yo vaya De camino Porque vine en auto De Miami A San Antonio Cuando vaya de regreso Yo te voy a contactar Para pasar por ahí Por los estudios Saludándote Rumbo a Miami Y poder compartir contigo Gloria a Dios Claro que sí Mi hermano Aquí estamos esperándote Esa grata visita Miguel Lo agradecemos de corazón Gracias Gracias Bueno mi gente Ese fue mi gran De la Sanisa Malavanta Gracias Y ahora lo vamos a tocar De nuevo Nuevamente Para esa gente Que le gustó tanto el tema Y no se Olviden que a las 4 de la tarde Volvemos con Yuyita y sus héroes No se despeguen Esto es Radiount.net Nos fuimos Sé que pronto pasará Y nada detendrá Lo que está por venir Lo que no me destruyó Solo me fortaleció Volveré a surgir Lo que amé Me arrebataron Mi jardín se ha marchitado Pero tú estás aquí Tus propósitos no entiendo Pero todo ayuda bien Pero todo ayuda bien A los que están en ti Sé que me levantarás Sé que de las heridas Me levantarás Algo nuevo harás De dolor Tu haces cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tu luz brillará De esas cenizas Tú me levantarás Tú me levantarás Tu derecho sobre mí Tu derecho sobre mí No renegaré de ti En mi desesperación A pesar de todo ser Que vive mi Redentor Que vive mi Redentor Voy a demostrarle al mundo Que te amo por quien eres Y no por lo que me das Y no por lo que me das Y en medio de mi tormenta Alzaré mi adoración A Dios que quita y da Sé que de las heridas Me levantarás Algo nuevo harás Señor Jesús Tú eres mi luz Tus cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tu luz brillará De esas cenizas Tú Me levantarás Me levantarás Me levantarás Algo nuevo harás Sin el dolor Haces cosas hermosas Y sé Que en mi oscuridad Tú es mi herida De esas cenizas Tú me levantarás Siete veces cae justo Siete veces tú levantas Siete veces cae justo Siete veces no levantas Siete veces cae justo Siete veces nos levantas Siete veces cae justo Siete veces cae justo Siete veces cae justo Siete veces no levantas Siete veces caigo justo Señor Jesús Tantas veces que he caído Pero siempre estás con tu mano tendida Gracias por tu misericordia Señor Jesús Por ser el capitán de mi barca en medio de la tormenta Porque siempre me llevas a puerto seguro Señor Te bendigo en este día Te bendigo con este canto que es para ti Señor Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre